Chicos muy bien uniformados, acompañados de su anaconda colorida Es una anaconda exótica Muy bien, sigan, adelante chicos Muy bien Todos uniformados y con la escuadografía Esta es la Delegación de Asignaturas Generales de Humanidades Hay esos shipibos muy alegres Muy bien chicos Se alista Para hacer su entrada Todos coordinados Ya yace su entrada La Delegación de Asignaturas Generales de Humanidades Qué bonito se vive la fiesta De la familia Continental Y ahí les muestran los pasitos que han practicado durante meses Y se despide La Delegación de Asignaturas Generales de Humanidades Con ese pasito exótico de la selva